Hoy, esta niña de la cual hemos visto ya varios videos, no es una tecladista ni está tomando clases de piano, pero algunos en su mente pueden estar esperando que eso suceda. Siempre queremos que triunfen, pero el triunfo depende realmente de hacia donde ellos quieren ir con sus vidas. No hay mejor camino que el camino identitario. No importa que las instituciones nos pongan en una vía que creamos que va a ser de triunfo. Somos nosotros mismos los que construimos ese triunfo. Pero a veces, por apresurarnos a darles una estructura que nosotros decidamos que tienen que seguir, ese primer fuego se apaga. Las instituciones que hemos construido en el mundo moderno son imperfectas para capturar la centralidad del aprendiz. En un nivel posterior, al de la atención inmediata ante carencias. La suficiencia de capacidades también requiere de un acompañamiento identitario para que la persona no sea gobernada por controles externos. Ni Macaulay Culkin, ni Mara Wilson fueron lo que habíamos pensado que iban a ser. Ellos fueron lo que decidieron ser, pero su esfuerzo estuvo en convencernos a nosotros de que eso estaba bien. Y así como con estas personalidades en el mundo de la cinematografía, en el mundo académico, también tenemos que permitirles construir desde su centralidad. El enfoque lúdico tiene un carácter de comunicabilidad. Lo que hace que las actividades en grupo contagien de ánimo al ver que otro intenta realizar la misma tarea. En el enfoque lúdico, por ese principio de comunicabilidad, los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos pueden construir su éxito si logran compenetrarse con otros. Esto hace que la inclusión no sea suficiente. Se requiere de verdad lograr que la persona sea central entre sus pares y sea quien aporte a los demás algo nuevo. Al hacer eso, el grupo los impulsa. Me gustaría a mí enseñarles a todos lo que es sentir una vida en esta especie de síndrome. Cómo es que yo la estuve llevando y cómo es que los demás puedan entender cómo es esta clase de condiciones especiales. En el enfoque lúdico, no buscamos que la persona reciba de los demás, sino que aporte a los demás. Y que ese aporte sea muy apreciado. Esta es la fórmula mágica que logra que no tengamos que tutelarlos, sino que se dé la comunicabilidad que lleva al éxito.